Sipo, buena respuesta defensiva. Pinta Berri, Justiniano, ya la tiene Roberto Carlos con espacio para sacar el zurdazo, para meter en profundidad, se viene Poblida, el zurdazo bajo gol. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De la Academia, de la Academia, de la Academia, de la Academia! Y 10 minutos le aguantó Royal Party a Bolívar. Roberto Carlos Fernández, que tenía el espacio, nadie salió a marcarlo. Con 10, lo siguiente, Royal Party, mete la pelota Fernández para Poblida, que parte habilitado plenamente. Como muestra la imagen, señoras y señores, con el pecho la apaga y con la zurda define muy bien el brasileño, con su tercer gol en el año en la Academia. ¡Gana Bolívar por un tanto, contra cero, Poblida, lo hizo! ¡Qué balón que coloca precisamente este hombre, Roberto Carlos Fernández! La mala vigilancia por parte del sector defensivo. Hay un buen control, hay un buen giro. La coloca a su criterio, para su zurda. Ahí está, el giro, el zurdazo y el primer gol del equipo celeste. Deagle Sports.